Hola, qué tal, qué gusto saludarles en esta tarde ya de martes 24 de noviembre. Si está con la familia ya degustando de los alimentos o en su trabajo, buen provecho. Llegó el momento de la información del pronóstico del tiempo. Estamos observando la imagen de satélites, esperan condiciones mayormente estables. El resto de esta semana tendremos ambientes calurosos, pero vamos a ver precisamente cómo se encontrarán los ambientes, también condiciones de cielo y temperaturas en la zona sur del estado de Veracruz, Paramina, Titlán y Coatzacoalcos. Como les comentaba, las temperaturas estarán ocasionando en esta tarde ambientes calurosos, 27 y 28 grados Celsius las máximas temperaturas, condiciones de cielo para Minatitlán el resto de este martes, despejado a medio nublado, mientras que en Coatzacoalcos habrá bastante calorcito, cielo completamente despejado. Para mañana temprano amanecerán con mínimas que estarán oscilando entre los 18 y 21 grados Celsius. Vamos a ver ahora la cuenca del Papaloapan, Alvarado, tendrá una temperatura máxima en esta tarde de 28 grados, Tlacotalpan una máxima de 29 grados y Tierra Blanca máxima de 30 grados. En dichas regiones las mismas temperaturas estarán provocando para esta tarde ambientes calurosos y como podemos observar se esperan cielos completamente despejados en toda la cuenca del Papaloapan. Las temperaturas mínimas al amanecer para Alvarado amanecerán con una mínima de 20 grados, Tlacotalpan mínima de 19 y Tierra Blanca una mínima de 18. Como les comentaba, tendremos el día de hoy y el resto de la semana condiciones mayormente estables en el estado de Veracruz, también en la zona sur, en la cuenca del Papaloapan. Así es que bueno, ya lo saben, están informados acerca del pronóstico meteorológico, tomen precauciones pero sigan pasándola muy bien. Bien informados porque continuamos más aquí en las noticias.